Procedente de Colombia Una avioneta llegaba A una pista clandestina Que hicieron en las montañas En la sierra de Jalisco Para que allí aterrizara Un hombre bajo la cuesta Con una mula cargada Pero debajo en la leña Trinta kilos ocultaba En la que no hace bulto Pero que vale muy cara A ese paso llegó A un bar de Guadalajara Dos hombres se le acercaron Sabía que allá lo esperaban En un portafolio negro El dinero le entregaban Como eran muchos millones Una trampa le pusieron La mula cayó bien muerta Por cierto a él no le dieron Llevaba un R-18 Les contestó y se murieron Al demostrar su valor La mafia lo contrató Se lo llevaron a Texas Y de la silla se burló De una joven bonita En Houston se enamoró Se la atracó pa' su tierra Vivieron en Culiacán Quería casarse con ella Las cosas salieron mal Resulta que la güerita Era gente federal Quería agarrar palomita Le resultó Aguilarrea Hoy si allá atrás de las rejas No hace más que pensar Por no matar a la güera A la prisión o a parar No hace más que pensar 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 Gracias.